Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft, estamos enfrente de entrañas o Lordaeron, porque vamos a hablar de la película de Warcraft, la película que se estrenó hace unos cuantos buenos años ya, y que algunos gustó, otros la odiaron, pero sea como sea, es una película cuya secuela muchos esperaban y muchos querían ver, y lamentablemente parece que esa secuela nunca va a ocurrir, por muchos motivos, ya hemos hablado mil veces sobre eso, pero hace unos días el director de la película Duncan Jones por fin habló sobre cuál era su plan para las películas 2 y 3 de Warcraft, contó un poquito por encima cuál va a ser ese plan y cuál va a ser el arco narrativo y el argumento de la trilogía entera de Warcraft, y es bastante diferente a lo que imaginaba yo las películas la verdad, así que hablaremos de todo eso y más después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy ese intro, se dice que la intro sexy es la que permitió que ganáramos el partner en Twitch, y bueno, no sé si son rumores o no, pero pasaos por el Twitch, está en la descripción en los comentarios destacados, así me acompañáis, y si llegamos a 500 viewers desvelaré por fin mi voz real, así que pasaos. Pero sí, Duncan Jones dirigió por supuesto Warcraft, la película Warcraft el origen, hace unos cuantos añitos, y fue una película que, ya digo, a mí me gustó, tengo mi review de ahí, fuimos al preestreno como prensa, hace unos cuantos añitos ya, y yo lo disfruté bastante y tenía una visión bastante clara sobre cómo debería avanzar. Yo tenía, pues, ya he hecho y montado mi película en mi propio cerebro de cómo debería avanzar la saga. Sí, bueno, podría contarlo, supongo. Pero es muy distinto a lo que dice Duncan Jones, y voy a leer la cita exacta de qué es lo que contó este señor, porque es interesante, pero también es muy diferente a lo que yo pensaba. Dice, teníamos planeadas tres películas. La parte dos trataría sobre Gael, o Zal, como un joven esclavo orco en el campo de gladiadores de Lodo Negro, Blackmoor. Ahí conoce y se hace amigo de un tauren que le cuenta de otra tierra al oeste, de donde vino su gente, y que ahí podría encontrar aliados y posiblemente el nuevo hogar. Esto es la historia del Lord of the Clans, tanto el libro como el juego cancelado de aventuras, que cuenta efectivamente la presencia de Thrall en Durnhold, que es este sitio de aquí, cómo creció siendo un gladiador, cómo fue un esclavo y cómo acabó escapando de ahí. Es la precuela a la primera campaña de los orcos de Warcraft 3, por supuesto. Sin embargo, no vi en ningún tauren, que yo recuerde que le contrae Kalimdor. Thrall se entera de Kalimdor por Medivh, por el profeta. Parece que querían retconear eso en la película. Bueno, la película no era canon de los juegos de todas formas, así que, bueno, es una decisión curiosa, como mínimo, ¿no? Que un tauren random le contara esas cosas. ¿Qué hacía un tauren al Reino del Este? A ver, no es imposible imaginar que podría estar ahí, pero aún así se me hace rara esta presión de la película. Por otro lado, pienso que, imaginaos que es una película de dos horas y media, por ejemplo, una película épica. ¿De verdad daría esa trama para dos horas y media? Simplemente ver a Thrall siendo un gladiador, creciendo un poquito, luchando contra retos superiores, derrocando al final a Blackmoor y conociendo este troll y pensando en las tierras de Kalimdor al oeste del oeste del oeste de Kalimdor. No sé si daría por una película interesante, a menos que le meta muchas más cosas adicionales, pero esa única trama para una película... A ver, el libro quedaba bien porque centraba mucho en la introspección del personaje y tal, pero en una película no lo veo tanto, honestamente, no lo veo tanto. A ver, es una historia que molaría mucho ver, pero yo no veo tanto que esto sería una película muy interesante. En la parte 3, dice Duncan Jones, trataría sobre la reunión de un ejército de la Horda y la liberación de los orcos alrededor de los reinos del este, antes de un peligroso viaje a través del mar hacia Kalimdor y la fundación de la primera ciudad de Orgrimmar en Azeroth. Básicamente la trilogía sería el cumplimiento de la promesa de Durotan de darle a su gente un nuevo hogar. Y otra vez no lo veo del todo. Es una historia interesante, la de ir a Kalimdor, por supuesto. Podrían meter la historia esta del tutorial extendido de Warcraft 3 Reforged. Podrían meter algo de información extra, una peligrosa odisea hacia Kalimdor. Un poquito el inicio de la campaña orca de Kalimdor, también donde se enfrentan los elfos de la noche, quizás. Y fundan en Orgrimmar. Sí, podría ser interesante, pero no lo sé, no es la decisión que habría tomado yo. Ya sabéis que yo soy un cineasta frustrado y tenemos el canal de cine, estamos intentando hacer un poquito de cine nosotros, y también soy escritor, y por eso siempre me gusta hacer una presión mental de cómo me gustaría a mí X saga, y qué es lo que yo buscaría de X avance de historia. Y yo siempre tuve una visión muy clara para Warcraft 2. Warcraft 2 no me gustó bastante, lo único que le habría cambiado. Aparte de cosas menores, como por qué cambiaron Karazhan, ¿no? Karazhan tenía que ser como era. No entiendo por qué talán bola en la película. Aparte de esas cosas menores que realmente molestan, pero no hacen gran dolor a la trama, lo que yo habría cambiado es el final. Habría mantenido ese final original que han cortado de la caída de Venturmenta, porque habría quedado en la primera película con un toque muy oscuro, muy macabro, donde los buenos de hecho pierden. Los orcos acaban quemando Venturmenta. Es canon de Warcraft. De hecho, se grabaron esas escenas, pero se cortaron para dejar un final más bonito, más hollywoodiense. Yo habría cambiado ese final, habría dejado el final original donde Venturmenta cae y los humanos tienen que huir con una escena de esperanza en los ojos de Lothar, mientras ve como los que han conseguido escapar están en los barcos yendo hacia el norte. Ahí habría acabado yo la película. La segunda película para mí estaba clarísima. La segunda película abre con cualquiera de los dos tramas. Tiene dos tramas principales. Una es la trama de la alianza, bueno, de la alianza no, de los humanos de Venturmenta, huyendo hacia el norte en sus navíos y enfrentándose al consejo de Lordaeron, del reino humano de Lordaeron, de Terenas y demás. Le dicen, oye, mira, antes los hemos convocado todos, queríamos fundir una alianza contra esto de una amenaza, no nos habéis hecho casos, han quemado nuestra ciudad, tenemos que montar esta alianza, tenemos que juntarnos, los senanos de Kazmudán, los humanos de Lordaeron, los restos de los humanos de Venturmenta, los elfos de Silvermoon, tenemos que unirnos todos contra esta amenaza nueva, porque ahora ya tenemos precedentes. Y tendríamos la trama de la fundación de la primera alianza, que sería bastante interesante de ver, sobre todo por los fans de la alianza, yo creo que os molaría un montón ver eso en el cine, decirme que no, ver reunidas todas las razas por primera vez contra una amenaza mayor. Mientras tanto, vemos como los orcos se regocijan de haber vencido en Venturmenta, Orgrim, que se quedó un poco sustituyendo a Kulotan, Orgrim ha estado un poquito cabizbajo, pero aún así empieza su plan de minar la confianza de los orcos hacia Kulotan. Y el momento clave es cuando consiguen reunir los materiales necesarios y consiguen reunir la gente necesaria para montar ellos una flota y perseguir a los humanos desde Venturmenta hacia el norte, hacia Lordaeron. Ahí es donde vemos como Kulotan empieza a tirar el carro hacia donde él quiere y empieza a decir, no, no tenemos que ir hacia Lordaeron, nuestro destino guarde hacia el oeste, en las islas abruptas. Y ahí es donde vemos como Kulotan empieza a dividir la horda y Orgrim empieza a sembrar más y más esa semilla de la duda. Kulotan quiere ir hacia la costa abrupta, las islas abruptas, para elevarlas del mar y cumplir su destino con la deción ardiente, conseguir el ojo de... ¿el ojo de Sargeras era? No, ¿de quién era ese ojo? Ya me he olvidado, hace mil que no me paso esos juegos. Pero sí, elevar las islas abruptas. Eleva las islas abruptas, pero Orgrim en ese momento de triunfo para Kulotan consigue derrocarlo y consigue poner la horda en contra de Kulotan y básicamente matarlo. Y sin embargo, aunque la horda pilló la libertad por fin y se ponen a plantearse siquiera merece la pena ir hacia los humanos del hordero, no nos han hecho nada tampoco porque vamos a perseguir los oracunas bestias. La alianza acaba de ser montada y ve a los orcos como un enemigo sí o sí y empieza a destruirlos completamente, empieza a aniquilarlos y los pocos que dejan como superventes los esclavizan y los meten en los campos de trabajo que tenían en las épocas de principios de Warcraft 3. Yo creo que quedaría muy bonito como segunda peli porque pondría, incluso a lo mejor dejar ahí, no, dejar ahí los campos de apresionamiento ni siquiera. Cerrar el portal oscuro, cerrar el portal oscuro, ese sería el final de la segunda. Yo creo que quedaría muy redonda la segunda peli, por tanto los buenos se redimen un poco, los malos acaban siendo no tan malos. Yo lo veía muy claro el camino hacia donde había Warcraft 2. Warcraft 3, sin embargo, ¿qué película haces de Warcraft 3? Porque tienes toda la expansión de Warcraft 2, que es parte de la segunda guerra, pero tiene un montón de lore diferente, que no es la segunda guerra per se. Después, por supuesto, tenemos todo el tema de Warcraft 3, que tiene como 6-7 campañas superinteresantes que cada una de ellas merece una serie o una película. Ahí ya me costaría mucho más hacer una sinopsis de un guión así fácil que contar sobre qué es lo que haría yo en Warcraft 3, pero realmente ese ejercicio mental, aunque es muy guay, muy divertido y muy tal, ya no tiene ningún sentido porque Warcraft 2 parece que nunca va a ocurrir. La gente que trabajó en Blizzard, en Warcraft 2, ya no trabaja en Blizzard siquiera, se vendieron todos los assets, no les interesó tanto el producto al final y han matado la saga antes de darle una oportunidad de nacer. Me da mucha pena porque la primera película prometía, no era una película perfecta, pero prometía, tenía muchas las de ser una saga interesante. Como primera película podría haber sido recordada como una película correcta, que fue el origen de algo muy chulo. Pero bueno, el tiempo dijo que no va a haber aparentemente. Una pena, de verdad, me duele mucho saber que no veremos esa trilogía realizada. Pero bueno, eso es todo. Hoy quería comentaros un poquito así por encima tanto lo que dijo Duncan Jones como lo que yo opino sobre cómo podría ser Warcraft 2 y 3 la película. Espero que os haya gustado. Siempre molan estos ejercicios mentales así de creación de lore y casi fanfiction, ¿no? Muchas gracias ayer a todos los que habéis venido a mi canal de stream. Hemos sido un montón de gente. Lamentablemente se me cortó el internet a mitad de la noche y no pude acabarlo tan tarde como me gustaría. Espero hoy poder cumplir bien con horarios, que no se me caiga internet. Así que os agradecer muchísimo si os venís y si pasamos el rato por ahí simplemente charra y hablando de todo y nada. Hoy toca, creo que toca en Zot Mítico, así que podréis ver un poquito de Zot Mítico y luego tendremos Last of Us 2. Así que os espero ver a todos ahí. Muchas gracias a la gente que sale aquí en pantalla, son los guapetones que nos apoyan mes a mes, tanto dando ese botón de unirse de aquí YouTube como en Patreon. En particular destaco, por supuesto, los CCCs épicos que son Hechi, Romana Izquierdo, Makalai Ospina, Melus, Azure Flame, Renato Saez y nuestro CCC legendario Kirito Sama. Muchísimas gracias a estos preciosos. Y nada, nos veremos en futuros videos y directos. Como siempre, dale like, favoritos, suscribíos a mi canal como os plazca y hasta la próxima, guapetones.